Es como si no te vas a poner maquillaje y solo quieres un poquito de blush El Baby Got Blush de Essence es bueno Pinta pero se te quita muy rápido Pero es fácil de difuminar Pero si te lo tienes como que tapar con blush en polvo Para que te dure Love Flush Blushes de Too Faced Uno de los más pigmentados que he tenido Es buenísimo pero son medio caros Rare Beauty creo que no hay nada que decir Son lo máximo Blushes líquidos de Say me gustan porque son como bien espesos Y los colores son super lindos No lo puedo abrir Es muy espeso Tiene buena pigmentación no tanto como el de Rare Beauty pero igual son buenos Son buenos pero honestamente hay muchos mejores Y es muy caro para lo que cuesta como 30 dólares No vale la pena De Pixi en polvo son muy buenos Tienen buena pigmentación y se mezclan super Se difuminan muy bien, perfecto Ya hablé de esto en otro video Lo odio, lo detesto Se mueve, se corre, no se seca Parece grasa en la piel Es horrible, es pachi Iluminador slash blush de Essence Es en polvito, es suelto, te lo pones Y te da un destino morado hermoso Para que lo vean, ven que es como morado Esto lo amo Este blush en polvo de Shiglam en particular Es horrible O sea No sé mucho Pero te lo difuminas, desapareció Es horrible y no dura nada Ahorrense sus 4 dólares Blushes en crema de Tower 28 Estos son mis blushes en crema favoritos Los amo Tienen tanta pigmentación Solo necesitan un poquito y se derrite la piel El famoso blush líquido de Child's Albury El Pink Asm Este es mi blush líquido favorito Lo amo Los uso juntos, es lo máximo El blush en polvo de Nars Este es mi blush en polvo favorito No voy a decir el nombre porque me bajan el video Pero todos sabemos como se llama Y es como el Charlotte Tilbury Pero versión polvo Tiene como unos destellos dorados Es hermoso Los blushes en polvo de Shiglam Son lo máximo Tienen buena pigmentación Y esta paleta chiquita Te cuesta como 5 dólares Y trae 3 blushes grandes Blushes de BH Cosmetics También tienen muy buena pigmentación Son suavecitos Son muy buenos Me recuerdan los de Shiglam Blushes de Sigma También tienen una variación muy grande de colores Y tienen pigmentación muy buena También me recuerdan los de Shiglam Los blushes de Benefit Honestamente no son tan pigmentados Son bonitos Pero es muy muy light No es muy pigmentado Y caros Bien caros Los blushes de Makeup Revolution Estos son una paleta que trae Con unas escarchas Son bastante pigmentados Como ven Y es como un highlighter O sea te da como Ya hay Ven Está bastante pigmentado El blush en crema de Tarte Me gusta mucho el color Un rosado neutro Pero no pinta mucho Y tienes que usar una brucha muy densa Porque es bien bien duro Y Lani odio el olor Ya hablé de esto en el video de maquillaje que odio Lo detesto Pero los Baked Blushes de Milani Si son lo máximo Y Lani odio el olor ¡H** 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. O sea... Ok... Este absolut superb. Absolut superb. Imi place maxim. I-am dat și pe năsuc. Și arată... Și arată foarte... O să vă pun și la gândele naturale să vedeți. Adoro. Imi place... Imi place... Imi place... Imi place... Imi place... Imi place...